expresiones usadas en español y contadas por español natural expresión lo malo de la rosca es no estar en ella hola y bienvenido una vez más a natural spanish en el episodio de hoy veremos una nueva expresión la cual te acercará cada vez más al español y a los hispanoparlantes si entiendes un poco el español pero aún no logras hablarlo como quisieras y estás cansado de ir por años a un curso de español sin lograr resultados explora lo que te proponemos en nuestra página www.naturalspanish.com o www.espanolnatural.com llegó el momento de practicar y comprender esta lengua de una manera diferente comencemos por entender qué significa en español rosca y estar en la rosca una rosca es un objeto que tiene forma cilíndrica y en el centro hay un hueco tomando la forma de este objeto y hablando figurativamente en varios países hispanohablantes se forman grupos o círculos de personas muy selectos y cerrados que tienen mucha influencia en decisiones tanto a nivel político económico o social a los cuales no es fácil entrar pertenecer a esos círculos se le conoce como estar en la rosca sin embargo este fenómeno no sólo se ve en niveles tan selectos esta misma práctica se realiza en grupos más pequeños que igualmente ejercen influencia y poder en su entorno tomando en cuenta lo anterior la expresión de hoy lo malo de la rosca es no estar en ella es una manera coloquial de decir que en ciertas situaciones de la vida no logramos algo por falta de méritos compromiso o habilidades sino por falta de influencias o de alguien que nos favorezca lamentablemente para quienes no están en la rosca es algo que sucede con frecuencia esta expresión normalmente es usada con algo de humor como una manera de alivianar esa sensación de impotencia pero hay quienes piensan que es más bien una manera resignada de aceptar la corrupción veamos algunos ejemplos le dice un jugador a un compañero de equipo otro día más en la banca definitivamente yo no logro ser parte de su círculo así me esfuerce más que los demás el técnico no me tomará en cuenta para nada él maneja preferencias mejor dicho estoy por creer que lo malo de la rosca es no estar en ella le pregunta a su esposa quien lleva algunos años sin conseguir un empleo estable como le fue en su entrevista de trabajo a lo que ella responde bien pero alguien que estaba a mi lado me dijo que para entrar a esa empresa se necesita tener alguien influyente adentro esperemos que no sea así porque yo no tengo a nadie veremos si lo malo de la rosca es no estar en ella jose dicen algunas personas que no nos adjudicaron el proyecto porque quienes tomaban la decisión prefirieron dárselo al hijo de uno de los socios que apenas está incursionando en este negocio que pena con razón dicen que lo malo de la rosca es no estar en ella mira los resultados del concurso de emprendedores antes de comenzar ya se escuchaba quién iba a ganar pero creí que eran sólo rumores esa historia de que lo malo de la rosca es no estar en ella me tiene cansado cómo es posible que personas como nosotros que no tenemos rosca necesitemos años para lograrlo hemos terminado por hoy ha sido un placer compartir contigo este artículo esperamos que te haya gustado comparte tus opiniones o dudas con nosotros en facebook en español natural y practica tu español con los demás miembros de nuestra comunidad por último si aún no te has suscrito hazlo ahora mismo de manera gratuita desde nuestra página para que recibas los tips de nuestro método además de otra información que te ayudará a comprender lo que te proponemos nos alegrará mucho tenerte entre nuestros suscriptores y recuerda que español natural es más que un curso de español visítanos y compruébalo por ti mismo hasta pronto y gracias por seguirnos